El presidente de la República, Rafael Correa, señaló que el primer semestre del año ha sido duro por la caída del precio del petróleo. Además, rechazó los cuestionamientos de la oposición sobre la implementación de presuntas malas políticas petroleras. Yilena Perlaza sigue las actividades del jefe de Estado hoy en Guayaquil. Yilena, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonieta? Amigos televidentes, han sido ya varias las actividades que ha desarrollado el presidente de la República, Rafael Correa, aquí en Guayaquil. Primero fue la inauguración del Centro de Atención Los Libertadores para aquellos jóvenes que han tenido algún tipo de adicción a las drogas. En ese lugar, el primer mandatario se refirió a varios temas, entre ellos el de la situación económica en el país. También rechazando el supuesto y cuestionado gasto público. Escuchemos parte de la intervención del mandatario. Y pese a las dificultades, seguimos adelante. Ha sido un primer semestre durísimo. Tengo la esperanza que este segundo semestre haya claro signo de recuperación de la economía, de que las políticas adoptadas están surtiendo efecto. Sin embargo, se nos está volviendo a caer el precio del petróleo. Pero saldremos adelante, no tenga la menor duda. Pero son las opciones ante la vida. Utilizar para politiquería, mintiendo, engañando, cosas tan objetivas como factores externos que afectan una economía tremendamente vulnerable, como son las economías de los países en transición hacia el desarrollo. O ponernos a trabajar para superar esas dificultades. Otro de los cambios que resaltó el primer mandatario fue las reformas judiciales. Todo esto para poder dar la atención que se corresponde a los jóvenes con algún tipo de adicciones. Hoy, la lucha contra las drogas está al mando del Ejecutivo y por medio de un consejo interinstitucional de seis ministerios. Lo cual derrumba también la crítica de los que siempre critican todo y nunca hacen nada, que nuestra estrategia contra las drogas es solo represiva. Aquí no hay donde engañarse, donde perderse. Si tiene que ser represiva, tendrá que hacerlo. Pero no es exclusivamente represiva, eso no es cierto. Posterior a esta actividad, el presidente Correa realizó la entrega de 130 vehículos patrulleros a la Policía Nacional. Luego, el jefe de Estado se trasladó al lugar donde será la construcción de otra unidad del Milenio aquí en Guayaquil. Y ya en horas de la tarde habrá el conversatorio con los medios de comunicación de aquí de la ciudad. Hasta aquí es nuestro informe. Con esto me despido. Buenas tardes.